Pues frutas, María Ángeles, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis llevando estos días? ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Pues nosotros aquí trabajando desde casa. Vosotros seguís abiertos, ¿verdad? Sí, sí. Tenemos abierto en horario por la mañana de 9 a 2 y media y luego por la tarde un par de horas nada más, de 5 y media a 7 y media, pues para intentar simplemente atender por la tarde los clientes que de verdad por la mañana no pueden venir y bueno, aquí estamos al pie del cañón, con buena actitud y con mucha fe que pronto vamos a salir de esto. Claro que sí. Estoy viendo en redes que seguís manteniendo el pedido a domicilio. ¿Podéis llevar a las casas a la gente que no puede ir hasta aquí? Sí, sí. Lo más importante es que mantenemos todas las normas de seguridad en el momento de empacar los pedidos. Tenemos, bueno, 100% la higiene, cambio de guantes cada vez que vamos a preparar un pedido, con bolsas que tenemos selladas, todo muy, muy bien empacado y muy limpio porque, bueno, pensamos que en este momento, aparte de prestar el servicio hasta casa, pues es ello, mantener las normas de seguridad para que ese pedido llegue completamente limpio a casa. Y una persona que está en casa, que no puede salir a comprar y quiere pediros fruta, ¿cómo lo hace? Bueno, a través de mi WhatsApp o a través de una llamada telefónica a mi número móvil, que es 611-088831. Bueno, me llaman, nos envían un WhatsApp con todo lo que quieren y luego, por lo general, los repartos los hacemos o bien sea al final de la mañana o al final de la tarde. Genial. Para que ya tengan su fruta en casa en un momento. Sí, sí, sí. Y bueno, y lo más importante, la fruta como que si la compraran aquí en la frutería de la mejor, todo muy, muy bien seleccionado y, bueno, principalmente eso, mantener el servicio para que a las personas no les falte nada en su casa. Claro. Que esa preocupación que había al principio de comprar mucho y tal por el abastecimiento, vosotros aquí no tenéis ningún problema de abastecimiento, tenéis toda la fruta. Todo, de todo. Tenemos de todo y, bueno, nos percatamos también de ir muy, muy pronto al mercado porque, si bien es cierto, no nos falta nada, pero no está llegando la misma cantidad de fruta y verdura a los mercados. Pero, bueno, nosotros vamos muy pronto al mercado, hacemos la selección de toda la mercancía y la traemos aquí. Y quería preguntarte también por vuestras cremas caseras. ¿Las seguís haciendo? ¿Seguís ahí con ellas? Y si tenemos algún stop acá en la tienda, de los cuatro sabores, las pueden también pedir a domicilio si desean cuando hagan su pedido de frutas. Genial. Pues muchas gracias, María Ángeles. Te dejamos que sigas trabajando y dándose el servicio. Vale, ya tengo un par de clientes aquí. Gracias por la entrevista, Sonia. Nada, a ti. Hasta luego, María Ángeles. Chao. Chao. Chao.